Un nuevo tiroteo provocó la muerte de un adolescente, dejó varios heridos en el barrio Los Barracones de Los Alcarrizos. Mientras los familiares de las víctimas piden justicia, los residentes en esa zona demandan medidas para detener la ola de violencia. Ana Paula González, con más. Consternada la madre de Anne Fengli Terreno, de 16 años, quien fue víctima de una balacera entre dos jóvenes por una supuesta rencilla, pide que se haga justicia por la muerte de su hijo, afirmando que era trabajador y dedicado a su casa. Terreno se encontraba la noche de este lunes en la esquina de su residencia en el sector Los Barracones de Los Alcarrizos, en Santo Domingo, cuando fue alcanzado por un disparo. Mi hijo estaba en el medio, mi hijo estaba en el medio del tiroteo y yo lo llamé, le vocé, ven y ven, mi hijo que está tirando tiros, y cayó en mis pies, mi hijo cayó en mis pies, como que dice, madre, socórrame. Un muchacho amistoso, trabajador, siempre desde chiquito, que tenía una meta, que quería comprar un motor y vaina, y trabajando fajado, nunca problema en el barrio con nadie. Este tiroteo también dejó varios heridos, incluyendo una niña de 10 años que se dirigía hacia la iglesia. Según sus familiares, el disparo fue en la pierna y la menor se encuentra estable. Residentes de este sector aseguraron, este tipo de casos es muy común en este municipio, al considerar que la delincuencia ha aumentado en los últimos meses. Ana Paula González, Noticias S&N. Escenas de dolor e impotencia marcaron este martes el velatorio de un joven que murió de un disparo durante una discusión por un incidente vial en lo que se vio involucrado el Uber en el que viajaban. Los deudos aseguran que el presunto homicida conocía a la víctima. Héctor de la Cruz con los detalles. Me lo mataron. Entre abrazos y clamor de justicia fueron velados los restos de Joshua Nolasco Asencio, de 21 años. Su madre, con palabras entrecortadas, pedía que la muerte de su único hijo no quede impune. Todavía usted va a seguir buscando justificación para tener a su hijo al lado, a su monstruo que usted ha criado. Ustedes van a pagar por lo que hicieron. Los elogios a la víctima también destacaron en medio de amigos y familiares, pues cada uno contaba diferentes anécdotas vividas junto al joven. De que esto no quede impune, que hay leyes que se cumplan y que realmente se pueda someter a el joven que perpetuó el hecho, tanto al joven como al padre, porque creemos en la responsabilidad de ambos. Fue un muchacho ejemplar, intelectual, a valga la redundancia, muy inteligente, dedicado a esas actividades, con muchos valores, cristianos, buenos, excelente en todo el ámbito de su vida. En tanto, el presunto agresor Angel Sánchez Serrano, de 23 años, fue puesto a disposición de la justicia de acuerdo al vocero de la Policía Nacional. Según testigos, el incidente que desencadenó el fatal desenlace habría ocurrido en la vía pública cuando el vehículo en que viajaba la víctima como pasajero rozó otro, lo que originó que el presunto agresor tomara el arma de fuego de su padre, quien es oficial de la policía, y disparara. Amigos de lo exiso aseguraron que el victimario conocía a Nolasco Asencio. Aunque no tenían un vínculo de amistad, ambos acudían a practicar deportes a la misma cancha. El sepelio de Joshua Nolasco Asencio será este miércoles a las 2.30 de la tarde en el cementerio Cristo Redentor en el Distrito Nacional. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. En Santiago fue hallado en estado de descomposición el cuerpo de un motoconchista en el sector La Otra Banda. Los familiares dicen que el hombre solo se dedicaba a realizar su oficio diariamente y piden a las autoridades que investiguen el origen del deceso. Porque eso es lo que uno puede pedir, que se haga justicia. Uno se siente triste. Yo nunca lo vi a ese muchacho. Lo poco que yo lo haya visto, conocido, nunca lo vi en nada malo. Esa muerte fue una muerte muy fea. Todo el mundo está condenado a esa muerte de ese niño, porque fue una muerte de mala manera, que no se la merecía. Según nuestra corresponsal, María Cela de la Cruz, el hombre tenía más de 20 días desaparecido. Los cuerpos sin vida de dos mujeres fueron encontrados luego de que junto a otras cuatro personas fueron arrastradas por la crecida del río Fula, en la provincia Monseñor Noel. Según nuestro corresponsal, Johnny Alcantra, las dos mujeres no han sido identificadas, mientras que las autoridades activaron la búsqueda de las cuatro personas restantes. Gracias. Gracias. Gracias.